Música Buenas tardes, bienvenidos todos a esta sala que donó la Fundación Jorge Aguilar en el año 2002 para todas las iniciativas culturales que organizamos desde la Fundación y en colaboración con otras asociaciones y otros grupos artísticos y adicantes. Estamos muy orgullosos de recibiros a todos, amigos de la Fundación y del Grupo NUME, hoy aquí para compartir este acto de inauguración de esta exposición titulada El Arte de NUME. NUME es un grupo artístico liderario que nace hace ya más de seis años, que en la actualidad cuenta ya con más de 40 miembros, ¿no? 50. O sea, pues hoy me siento muy identificada nuestra Fundación con el objetivo que también promueve, que es la prevención de la ceguera y la sensibilidad de los problemas de la visión a través del arte, creo que es un buen momento para disfrutar de esta exposición y sentir esa sensibilidad del arte de estos artistas que expresan sus inquietudes, sus momentos de la vida y sus reflexiones sobre lo que pintan y sobre lo que hacen. Os saludo a todos y muy especialmente a Edi Peña, que es cónsul de la República Dominicana aquí en Alicante, a Bruno Fernández, comandante de Marina, Eduardo Finol, que es el presidente de la Federación de Casas Regionales, creo que está también la presidenta de la Murada, Juli Petro Guerras, la presidenta de Espejo de Alicante, Consuelo Giné, que siempre nos acompaña y siempre colabora en todas las actividades que organizamos. Tenemos a la delegada, a toda la delegada de la Unión Europea de Mundo de la Mesa, y a todos los artistas y a todos los amigos, tanto de la Fundación como del Grupo Númer, que hoy habéis querido estar con nosotros compartiendo esta exposición. Espero que la disfrutéis y os dejo con Diego Garantano. Gracias. Y os invito, siempre que queráis, ir a escuchar a los poetas. Yo sé que no a todo el mundo le gusta, pero estamos abiertos a que sepáis lo que es una buena poesía. No damos clase, porque las clases son complicadas a estas alturas de edad. decir lo que es un soneto, un pareado o un cualquiera, un cuarteto y bueno, pues yo agradecer toda la asistencia que hay aquí y yo creo que lo del premio que ha dicho vamos a seguir con un premio de poesía y yo creo que lo mejor es brindar ya con el éxito de esta exposición y por las que vendrán y así haremos honor al amigo Emilio Victoria que tanto interés tenía de que expusieramos todo el grupo y no lo ha podido ver era sido una pena gracias a todos y si queréis con nosotros compartir una copa fuera vamos a brindar con el éxito de todos y por vuestra presencia gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video